¿Qué es el Partido Popular? Toda su gente, toda la gente que forma parte del Partido Popular, mira, 800.000 militantes a nivel nacional, miles de alcaldes y concejales, y en las últimas elecciones nos dieron su apoyo 12 millones de personas, eso es lo que tiene Popular. Pues seguir ofreciendo trabajo, con mucha más experiencia, por lo tanto, yo siempre digo que cada día de la vida te vas formando, pues ya con estos años que llevo en la política, en distintos ámbitos, municipal, regional, nacional, creo que puedo aportar con mucha más formación, pues mejor trabajo. Y sigo aportando ilusión, creo, yo por lo menos la tengo. Primero, yo creo que soy la más popular, primero porque fui candidata a la alcaldía de Segovia, y eso hace que te conozcan mucho, segundo porque soy de aquí, creo que soy la única que soy de aquí, y vivo aquí, no sé si soy el candidato de Podemos, porque Juan Ingordo es de un pueblo, yo soy de Segovia capital, y he estudiado aquí, Juan Ingordo no, Juan Ingordo vino cuando tenía ya 40 y tantos años como su delegado de gobierno, yo he estudiado aquí, me he formado aquí, me he casado aquí, mi primer matrimonio, he hecho toda mi vida personal, familiar y profesional en Segovia, fui profesora de Derecho, fui magistrado suplente en la Audiencia de Segovia, y los ciudadanos, los métodos o medios, instrumentos que tienen para acercarse a mí, primero es la calle, que te ven todos los días, normalmente hago las compras en un sitio, pero también suelo hacer la compra en distintos barrios, para contactar y ver cómo funcionan otros barrios, voy normalmente a la misma peluquería, pero también voy a otras peluquerías, o sea, me muevo por los distintos barrios, voy al cine, que es en un barrio, voy a un supermercado grande a otro, y luego además, aparte de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, también ahora tengo un teléfono móvil para que los ciudadanos puedan hacerme propuestas, siempre en campaña lo hago. Me llama gente que es del partido y que está preocupada por lo que está ocurriendo y cómo vamos a salir, otra gente me llama para decirme medidas, autónomos me llaman mucho para contarme las propuestas que tienen, mujeres, para sobre todo reducir la brecha salarial, que es un tema muy importante en el que estamos, gente del campo para ver cómo vamos a hacer para que se asiente población, que es uno de los principales problemas que ahora también tenemos, muchas veces no conocen las propuestas que hacemos y hay otros que ellos te dicen, pues yo ayudaría a los autónomos quitando esta reducción fiscal, y dices, si esta ya la proponemos, y luego gente que se queja, que no les gustas, gente que aprovecha para insultarte, también hay unos cuantos, que esos son de otras formaciones políticos y hasta me piden citas para salir. El principal problema de la gente es el empleo, sigue siéndolo, que nosotros se nos critica de que solo hablamos de empleo y que solo hablamos de economía por otros partidos políticos, pero es verdad, y la encuesta del CIS lo dice muy claro, el primer problema de todos los españoles es el empleo, y en Segovia también, es verdad que nuestra tasa de paro es menor, pero hay 10.100 personas que están todavía en paro, hemos reducido, en nuestros últimos años en Segovia han sido 2.300 personas, pero todavía quedan 10.100, y luego tenemos muchos pequeños y medianos autónomos, y también les preocupa mucho que haya medidas para apoyarles, porque aquí el pequeño y mediano autónomo es muy pequeño, no es casi mediano, es pequeño, tienen uno, dos trabajadores, tres, nos piden la necesidad de que el crédito fluya, aunque ya lo empiezan a ver, y yo creo que esas medidas son las más importantes, por ejemplo, los pensionistas no me llaman, eso es que ellos están, y cuando voy por la calle no me dicen nuestras pensiones, no sé qué, sin embargo, hace cuatro años, que el Partido Popular no gobernaba, sí que me decían que les preocupaba si van a poder seguir cobrando sus pensiones, y eso ya no me lo han trasladado, por lo tanto, eso lo hemos resuelto, pues con muchas, con políticas dirigidas a crear empleo, y yo creo que el Partido Popular lo ha sabido hacer, principalmente con una reforma laboral en la que ha primado la flexibilidad, con la reforma laboral una de las cosas importantes es que en vez de abocar cuando un empresario no puede seguir pagando a sus trabajadores al despido, pues, por ejemplo, hay flexibilidad y pueden entre ellos decir, bueno, trabajamos cuatro, pues en vez de trabajar los cuatro y cobrar lo que estábamos cobrando, nos vamos a quitar un tercio cada uno de nuestro salario y así vamos a poder seguir manteniendo a los cuatro en vez de echar a uno o echar a dos, eso lo permite la reforma laboral, ha permitido la flexibilización en los contratos, la flexibilización también de horarios, la racionalización de horarios que estamos haciendo, el empleo se combate con políticas como la reforma laboral a la hora de flexibilizar contratos y flexibilizar también la negociación colectiva para que el empresario y sus trabajadores puedan llegar a acuerdos, siempre dentro del marco del Estatuto de los Trabajadores, por supuesto, y dos, medidas de exención fiscal y de exención de las cotizaciones a la Seguridad Social. Si a un trabajador, nosotros, por ejemplo, una medida que ponemos son exenciones en las cotizaciones si se transforman contratos temporales en contratos indefinidos, con ello lo que queremos es primar el contrato indefinido y que sea el empresario más barato hacer un contrato indefinido que un contrato temporal. Bueno, pues es una medida para tener un trabajo, un contrato de calidad. Creo que esas dos medidas, exenciones fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social, los empresarios, si ven que contratando a un trabajador que antes le costaba en Seguridad Social 10, ahora le cuesta 5, no va a tener miedo en contratarle porque además se le está ayudando para poder seguir siendo productivo. Pues hay un millón de personas más trabajando y hay 250.000 empresas autónomas nuevas, yo no sé si son 190.000 afiliados más a la Seguridad Social, por lo tanto, sí que se están tomando. Es cierto que todavía no ha llegado a todo el mundo, todavía nos quedan casi 4 millones de parados y en Segovia 10.100, todavía no ha llegado a todo el mundo, pero ya hay un millón más trabajando. Yo creo que sí que poco a poco, por eso estamos en un momento tan importante. Pues yo las concibo como un instrumento de comunicación para llegar a mucha gente con la que no puedes hablar, pero no que te tengan que imponer o que se utilice por parte de los demás o como un instrumento de insulto que ocurre, el anonimato o tal hace que te insulten y que no pase nada y mucha gente lo utiliza para eso o como un instrumento en el que la gente quiere que estés todo el día hablando con él. Tú puedes escribir una noticia y te pueden comentar algo. Puedes entrar si quieres entrar o no o dejar para que la gente vaya comunicándose o comuniquen entre ellos. Yo hay muchas veces que contesto, pero si contesto, la otra persona quiere mantener un diálogo conmigo y hay veces que o estoy comiendo o voy a entrar en una rueda de prensa o me voy a la cama o tengo que coger el coche y ir conduciendo para ir a un pueblo a una reunión. No puedes estar permanentemente conectado y yo creo que los ciudadanos en ese sentido los usuarios de Twitter más Twitter además más para medios de comunicación y es menos pero en Facebook hay gente que se te enfada porque no le estás contestando a lo mejor le has contestado cinco veces y estás entablando un diálogo con él pero llega un momento que te tienes que ir yo ya mi hija la he cortado y por teléfono ha dicho Pati llego tarde a una reunión y voy a un debate de televisión te llamo luego eso es normal pues hay gente en Twitter muchos usuarios de Facebook que eso no lo entienden entonces eres un mal usuario de Twitter un mal político solo utilizas Twitter o Facebook para hacer propaganda y no es eso lo que pasa es que no puedes estar hablando continuamente con todo el mundo porque no harías otra cosa yo lo he comentado aquí ahora cuando llego a casa después de cenar por la noche en mi momento de tranquilidad pues en la cama ya empiezo a subir a las redes sociales pues lo que he hecho en el día empiezo a contestar correos pero claro llega un momento que tienes que apagar y hay gente que utiliza para insultar y para intentar decir ponerte mal y no me gusta eso siempre dicen que comunicamos mal yo yo no creo que yo comunique mal y a mí cuando me han preguntado pues he dicho es cierto que se han hecho muchas cosas y a lo mejor no hemos sabido contar todas esas cosas a la ciudadanía y que es verdad que lo que no se vende no existe es verdad pero tampoco puedes estar todo el día con bueno somos mucha gente también a lo mejor no se sabe utilizar a los cientos de cargos públicos que hay para contar todo lo que se está haciendo desde el gobierno en algo fallamos cuando todo el mundo nos lo dice y no solo nos lo dice ahora sino que lo lleva diciendo pues yo casi desde que estoy en política que comunicamos mal en algo fallamos y no tendremos que hacer bien pero también le digo yo soy tuitera tengo facebook instagram tengo un perfil y una página en facebook pero no todos los políticos del partido popular lo tienen las nuevas generaciones la gente joven sí pero tenemos gente pues de mi edad o más mayor que no lo no utilizan y no comunican por lo tanto no llegan a los ciudadanos tampoco pues en el debate de educación de la uva porque ese mismo día con anterioridad me mandaron y está en las redes sociales a un debate el partido popular a nivel nacional me mandó como representante del partido popular a un debate en madrid en el que se hablaba sobre igualdad y fue un debate de más por streaming streaming en las redes sociales que lo hice agora news y va Begoña Villacís de ciudadanos la número 2 Carolina Bencarsa de Podemos y la que es secretaria ejecutiva de igualdad del partido socialista que es una consejera de igualdad en Valencia y desde el PP nacional se dijo que fuera yo entonces tenía que estar en Madrid a las 4 y media de la tarde para hacer el debate que duró una hora por lo tanto me era imposible asistir a la uva y estuve representado por otro compañero ese y luego fuiste tú que nos dijiste el de educación no estábamos invitados uno en el que tú estabas pues o sea nosotros en las reuniones que tenemos cada dos días para organizar todos los sitios donde vamos como bueno y de prensa se organiza antes y de actos de debates por ejemplo se hacen con anterioridad ese no le teníamos tuvimos uno es verdad que no fuimos que era no de batas no de batas blancas era un colectivo bueno pues muy extremista de sanidad y en ese decidimos que no íbamos y luego he hecho por ejemplo he hecho uno para el ABC para tema jurídico pero me mandaron por escrito un cuestionario que se publicó ayer el martes en el ABC jurídico o sea a los que nos han invitado ese en concreto fuiste tú nos encontramos contigo y dices vengo de una reunión de sanidad el lunes y estábamos todos repartiendo folletos por el acueducto o sea que uno de nosotros vamos probablemente hubiera ido yo no tengo ningún problema de verdad porque además me lo creo me lo creo pues cada uno como es ese dicho no sé no sé cómo se dice no yo creo que no me arrepiento de a lo mejor de haber subido el tono en algún momento concreto me he visto envuelta en muchas polémicas con el anterior alcalde de Segovia Pedro Arahuetes cuando yo era la portavoz en el ayuntamiento no nos entendíamos absolutamente nada 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 me gusta saber que el resto de compañeros míos que han sido portavoces en la oposición tampoco se han entendido con él por lo tanto no era solo culpa mía y es verdad que a veces hemos tenido debates subidos de tono que no beneficia para nada ni mejora la ciudad ni beneficia la imagen de la política pero por lo demás no lo que más o sea me molesta la crítica por la crítica me parece muy bien que surjan nuevas formaciones políticas la sociedad avanza todos los días y es lógico que vengan personas nuevas con ideas distintas pero me molesta muchísimo que porque ellos sean los nuevos lo mejor y que entonces lo que había antes es malísimo cutre que hay que quitar eliminar rancio yo no me considero una persona rancia ni me considero que sea mala ni que no pueda aportar nada a la política ni esté mal formada tengo mi preparación tengo mi trayectoria además con los años me he ido formando a mí me parece muy bien que surjan pero que respeten yo a ellos no les insulto porque sean nuevos y seguro que tienen muchísimo que aprender como hemos aprendido todos yo creo que en el respeto está el equilibrio de todo y cuando vienen sin respetar insultando es lo que me molesta yo creo que cada vez hay más cargos de responsabilidad fíjese en nuestra número 3 al Congreso de los Diputados es la presidenta de Nuevas Generaciones y si usted va viendo en todas las candidaturas siempre hay una persona joven en la lista municipal parece que también iba alguna persona de Nuevas Generaciones en el Congreso en las Cortes Generales la alcaldesa de Carbonero es una persona joven Chema también es joven yo tengo 51 años pero yo creo que sí Pablo Casado nuestro vicesecretario de Comunicación Política y Andrea Levi que es la vicesecretaria de Estudios y Programas es gente joven y por ejemplo el viernes viene la caravana de los jóvenes del Partido Popular la caravana a nivel nacional en Segovia podrá ver gente joven eso es algo que nos tenemos también que hacer ver eso es algo que tenemos de nuestros problemas de comunicación principalmente mira uno de los motivos la gran mayoría de los políticos del PP no están en redes sociales pues es complicado que lleguemos a la gente joven que se mueve en un mundo de redes sociales sí, sí las miro las miro yo sé que siempre lo decimos que la encuesta definitiva es el 20 de diciembre pero estás todo el día mirando ahora ya no hay encuestas y dices uff qué alivio porque todos los días veía si estábamos en el 2 si íbamos al 1 si me preocupa saber cómo vamos me gustaría saberlo pues qué pregunta yo creo que me han preguntado que me han preguntado todo todo también yo lo he dicho pero no yo creo que no queda ninguna ninguna pregunta yo creo que no me gustaría más que preguntarme lo que me lo dijeran el día que lo decide nosotros no pero otros sí y el paña en serio es para que la gente tome conciencia de que esto va muy en serio porque se han hecho cuatro años se han tomado medidas muy duras se tenían que tomar esas medidas no por opciones sino por obligación por cómo estaba España estábamos al borde de la quiebra estábamos al borde de ser rescatados y perder nuestra identidad nuestra soberanía nacional la capacidad de decidir sobre lo que queremos que sea España y en estos momentos estamos en una situación de o seguir tomándonos España en serio para seguir creciendo económicamente y seguir creando empleo y seguir generando ese crecimiento económico dinero ingresos para poder seguir manteniendo los servicios públicos como la educación la sanidad las pensiones la dependencia es que ha estado en riesgo todo es que la mayoría de la gente no sabe que eso hemos estado a punto de perderlo que hemos estado a punto de tener que bajar las pensiones como hicieron otros países o cobrar por usar una carretera mientras que ahora pasamos por las autovías y no cobramos nada hemos estado en riesgo de que se tuvieran que cerrar quirófanos o que se tuvieran que cerrar hospitales o que no hubiera dinero para medicamentos porque los farmacéuticos ya a nivel privado no tenían dinero más para mantener una farmacia abierta y mucha gente todavía eso no tiene consciencia de ello solo ven las medidas que se tomaron y entonces queremos mentalizar a los ciudadanos que esto va en serio y que puede ocurrir que sigamos así que si gana el Partido Popular no gana como en las encuestas sino con una mayoría suficiente que le permita gobernar el día 21 de diciembre no pasa absolutamente nada la gente no se preocupa se sigue creciendo económicamente la gente sigue haciendo sus compras de la ciudad de Navidad ha crecido un 13% el consumo en lo que va de mes de diciembre este puente teníamos Segovia llena los hosteleros los restauradores y el comercio tiene que estar contento o podemos volver a la inestabilidad la inseguridad a la quiebra que se vuelva a hablar prima de riesgo a que no vengan los inversores porque hay inestabilidad política porque no se sabe qué va a pasar con un partido socialista que es volver hacia atrás y que ya ha dicho que todo lo que ha funcionado lo va a tirar por la borda y lo va a cambiar reforma laboral reforma educativa va a abrir el debate de reforma de la constitución en un momento tan grave para la unidad de España que hemos tenido la mayor afrenta secesionista que ha habido en la historia de España o se mezclen o se unan socialismo y Podemos que ya lo están haciendo en comunidades autónomas gobierna el Partido Socialista con el apoyo de Podemos Aragón Castilla-La Mancha Extremadura ciudades gobierna Podemos con el apoyo del socialismo Madrid casi nada Barcelona casi nada Zaragoza Valencia La Coruña las grandes ciudades y eso es unos volver destruir todos y otros un radicalismo que volveríamos al corralito a lo que le ha pasado en Grecia al corralito de los ahorros quiebra rescate y luego votar a ciudadanos es el partido de la inexperiencia no sabemos ni quiénes son solo conocemos a Rivera no conocemos al... ¿Quién es el número 2 de Rivera? No tenemos ni idea gente que nos viene de otras provincias que nos colocan aquí para... Vamos a averiguar cuáles son los problemas de los segovianos primero averigüeles y luego se presentan quiero conseguir un escaño para luego saber y pongo un despachito abierto en la calle para que me cuenten los problemas entonces votar a ciudadanos además es inseguridad incertidumbre unas veces apoya al Partido Socialista a nosotros no se astuvo para que gobernara Cristina Cifuente la Comunidad de Madrid pero sin embargo está gobernando casi con el Partido Socialista en Andalucía compartiendo políticas la prueba los presupuestos a nosotros se astiene entonces yo creo que los ciudadanos tienen que tomarse España en serio por el momento tan importante que nos encontramos y pensarse su voto ¡Gracias!